Soncera número 4 El misterio de Guayaquil Ahora pensada en San Martín, en Lima, teniendo que ultimar la guerra de la independencia e impedido de completar su estrategia de pinzas por la política de Rivadavia, definida en la soncera anterior, lo que conviene a Buenos Aires es replegarse sobre sí misma. No olvidéis tampoco cómo entre rivadavianos y peruanos desafectos le han anarquizado el ejército mientras el almirante Cochran le subleva la escuadra. La política americana de San Martín entra en conflicto con la política de achicamiento que paralelamente a la inglesa tiende a disgregar el continente y aún el virreinato del Río de la Plata. Ya no está en condiciones de cumplir su objetivo integralmente americano y busca la ayuda de Bolívar, que está en el mismo plano. Así se produce la entrevista de Guayaquil en que los dos libertadores hablan sin testigos. ¿Cuál es la consecuencia lógica de la entrevista? Que el más fuerte en ese momento asuma el mando y que el más débil, debilitado por la traición a sus fines americanos, lo ceda precisamente para no traicionar esos fines. La grandeza de San Martín lo hace adoptar la actitud que correspondía a ella, haciendo lo inverso de los rivadavianos, no comprometer la suerte de América, ni siquiera por su propia gloria. Eso es todo. ¿Dónde está, pues, el misterio de Guayaquil, la soncera constantemente reiterada? El único misterio es este, que se ha hecho un misterio de un hecho evidente, enturbiando la cuestión con una pequeña e interminable polémica de dimes y diretes, cuyo propósito último es ahondar las diferencias entre americanos, justamente lo que San Martín quiso impedir con su austero silencio. He ahí como hay otra traición a San Martín, es decir, a su causa americana, en esto de replicar con el misterio. La soncera del misterio de Guayaquil persigue, aún ahora, la misma finalidad disgregadora que obligó a la entrevista de Guayaquil, porque sobre la base de supuestas pequeñas desinteligencias entre los dos libertadores, se intenta olvidar su coincidencia básica, que es la de la unidad americana, y por otro lado distraer la atención del conocimiento de las traiciones antiamericanas de Rivadavia y los suyos, que son los que obligaron a San Martín a retirarse. Pero la entrevista de Guayaquil significó la pérdida definitiva del Alto Perú. ¿Por qué lo quiso Bolívar? No, ¿por qué lo quisieron los rivadavianos en su política de achicamiento civilizador? Vamos a verlo. Aplicación práctica de la soncera de que el mal que aqueja a la Argentina es la extensión. Había venido a visitarme René Orsi, que vive en La Plata, y me comentó, ¿no le parece un poco fuerte afirmar que el achicamiento del país fue deliberadamente buscado por tantos supuestos próceres? ¿Usted duda de ello? Le pregunté. Y entonces me dijo, yo no, estoy más seguro que usted, pero hablo del lector desprevenido, a quien de pronto usted le arroja estas verdades a la cara, que contrarian todo lo que le enseñaron, todo lo que han leído, todo lo que recitan. Váyase por casa el sábado y verá usted documentación. Es así como escribo esto después de matear largo en una casa de tres patios en un apacible barrio platense, y de andar con mate y libros de la biblioteca a la sombra de las enredaderas, y de la sombra de las enredaderas a la biblioteca. Y entreverando los temas con estudiantes de La Plata, cómo evitarlo en pleno campeonato mundial. Orsi está terminando su historia de la digregación rioplatense, y me arrimó estos datos como quien arrima la leña al fuego. Yo estaba caliente cuando empecé a verlos, y terminé hirviendo. Puede ser que el lector, que apenas estará tibio, termine por calentarse, porque todo esto parece increíble. Más increíble cuando, como en mi caso, no se cree ni en el soborno ni en la corrupción, sino en esa deformación mental que es la base implícita de civilización y barbarie, o de París en América, según se la quiera llamar, es decir, en la soncera. Vamos por orden. Primero, la separación del Alto Perú. Rivadavia, como ministro de las Ceras, comisiona al general Arenales para que entreviste a Olañeta, el último jefe español, y le proponga la secesión de las cuatro provincias del Alto Perú. Correspondencia diplomática de los Estados Unidos, recopilada por Williams Manning, tomo 1, parte 2, página 756, donde corre el oficio de John Forbes, encargado de negocios de los Estados Unidos en Buenos Aires, el secretario de Estado, Mr. Henry Clay. Segundo, cuando el general Sucre convoca a una asamblea para decidir sobre el destino de las provincias alto peruanas, Bolívar se le opone y le dice así. Ni usted ni yo, ni el Congreso mismo del Perú ni de Colombia podemos violar las bases del derecho público que tenemos reconocido en América, esta base en que los gobiernos republicanos se fundan entre los límites de los antiguos virreinatos, capitanías generales o presidencias, como la de Chile. El Alto Perú es una dependencia del virreinato del Río de la Plata. Llamando usted a estas provincias a ejercer su soberanía, las separa del hecho de las más provincias del Río de la Plata. Simón Bolívar, obras completas, página 83, tomo 2, oficio del 21 de febrero de 1825. Dos días después, Bolívar oficia a Santander y dice, el Alto Perú pertenece de derecho al Río de la Plata. Ante esta actitud, Sucre, que se apoya en el visto bueno de Buenos Aires, deja sin efecto la convocatoria y dos días más tarde oficia al gobernador de Buenos Aires, informándole que piensa retirarse con sus fuerzas del Alto Perú. Como se ve, son los ribadavianos los que han resuelto perder el Alto Perú, confirmando la decisión con que se negó apoyo a San Martín en la campaña sobre el mismo. Lo que conviene a Buenos Aires es replegarse sobre sí misma, Mabragaña, los mensajes. La voluntad de achicar el país ha fracasado frente a Olañeta y frente a Sucre. La tercera será la vencida. Tercero, con el pretexto de buscar el apoyo de Bolívar, guarde usted, lector, memoria de esto para cuando se trate de la banda oriental, en la guerra contra el Brasil en 1825, son comisionados por Buenos Aires el general Alvear y el doctor Miguel Díaz Vélez para ofrecer los territorios del Alto Perú para la nueva República de Bolivia. Ya se ha visto cuál es el pensamiento de Bolívar, claramente ha expresado, ha hecho todas las posiciones posibles. Bolívar ahora no tiene más remedio que aceptar, pero aún en ese momento quiere salvar con una ironía sus escrúpulos. Ofrece una recepción a los delegados de Buenos Aires y allí dice que brinda por el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cuya liberalidad de principios, el mal que aqueja a Argentina es la extensión, es superior a toda alabanza y cuyo desprendimiento con respecto a las provincias del Alto Perú es inaudito. Veamos cómo también fue deliberada y reiteradamente buscada la pérdida de la otra banda. Artigas definió desde el primer día su voluntad rioplatense, proclamas del 11 de abril de 1811 en Mercedes y del 5 de abril de 1813 frente a Montevideo, Archivo General de la Nación, y explícitamente lo reiteran lo afirmado en el Paso de Belén, donde dice que la autonomía provincial no debe entenderse como independencia nacional. Lo establece también después de la liberación de Montevideo y rendido Vigodet. A pesar de esto, el general Alvear ofreció a Artigas, por intermedio de Nicolás de Herrera, la segregación de la provincia oriental y el reconocimiento como entidad definitivamente emancipada, que Artigas rechazó terminantemente. Este ofrecimiento se reitera poco tiempo después por intermedio del coronel Elías Galván. Insiste aún más Buenos Aires y reunido el Congreso de Oriente, instalado por Artigas en el arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, llegaron a Paisandú el coronel Blas Tico y el doctor Bruno Rivarola, quienes le ofrecen en nombre del director Álvarez Tomás lo que sigue. Buenos Aires reconoce la independencia de la banda oriental del Uruguay, renunciando a los derechos que por el antiguo régimen le pertenecían. Esta es la respuesta de Artigas a la proposición que lleva la misma fecha y que dice La banda oriental del Uruguay entra en el rol para formar el Estado denominado Provincias Unidas del Río de la Plata. La banda oriental del Uruguay está en el pleno goce de su libertad y derechos, pero queda sujeta desde ahora a la constitución que organiza el Congreso General del Estado legalmente reunido, teniendo como base la libertad. Artigas ni consideró la contrapropuesta. Llenándose de sorpresas se lo comunica al director Álvarez Tomás al ver lo que le ofrecieron en contestación. Sorpresa, dice Artigas, como diez años después Bolívar dirá inaudito. Así sigue siendo, sorpresa al enterarse inaudito al juzgarlo. Es que el mal que aqueja a la Argentina es la extensión y hay que achicar. Entretanto, los portugueses han invadido la banda oriental, donde permanecerán diez años con el tácito Acuerdo de Buenos Aires. Luego, al producirse la independencia del Brasil, coyuntura excepcional, pues las fuerzas ocupantes están divididas entre portugueses y brasileños, los portugueses de Montevideo gestionan ante Stanislao López que este caudillo pase a la banda oriental con sus fuerzas. ¿Qué supone usted que hace Rivadavia? Lo envía al general Soler como mediador entre portugueses y brasileños. Pero, enseguida, la victoria de Ayacucho obliga a Buenos Aires a apoyar a La Valleja y a sus 33 orientales, cuya campaña ha sido preparada y financiada por Rosas y sus amigos. Ya en guerra con el Brasil, ha llegado el momento de que Bolívar cumpla la promesa en función de la cual se pretextó la pérdida del Alto Perú. En la zoncera siguiente, veremos cómo se cumplió, pero no por culpa de Bolívar, sino a la inversa, por los que habían producido el inaudito hecho con el pretexto de la posible guerra con el Brasil. Gracias. 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 Gracias.